Me gusta de ti, me gusta que me lo eches en la boca, que vejes tu sabor muy dentro de mí. Me gusta canciarte los cabellos, me gusta la cusura de mi voz, me gusta dormir siempre entre tus ojos, me gusta coches, contigo el amor, me gusta ver tus pieles de su lado. de Barranquilla es agradable compartir este espacio con ustedes, bien bonito, muy feliz bueno, la música salsa nos ha dado goce, felicidad pero hay algo muy importante que ha contribuido a la conciencia latina a la conciencia social y hay un tema bueno, además